jajaja jajaja y ya le esta pensando pues obviamente aqui ya no puedo osea un ejemplo que venga a molestar el otro y termina a molestar cargarse y para que esta el necapaldi tiene que cargarse uno no hay no hay usted tiene que al abuelito la abuelita esta el abuelo ahi para que lo jajaja este es el borde jajaja tremenda lo que voy a aceptar aqui estamos en el estado de Dios como hoy jajaja ahora acá este el gato no se lo haron y vuelve jajaja tiene que ponselo arriba y agachese agachese como se lo cargaba su mamá antes si ella no me fue no pues yo creo que se lo cargaba como este gato nada mas y ya y vuelve adelante jajaja se le va a zafar jajaja 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 ya estuvo ya jajaja órale ahora si ahora si pero no Pásense, arriba del hombro. Arriba del hombro, tiene que ir el hombro. Arriba del hombro. Ya lo pasó. Cruzado, si no. Ahí lo agarró más, creo. Ahí está el pedante. Agárrala. Es que se juega el cabrón. Ahí creo que le agarró las manos. Ya lo mató. Ya vi el que está pasando ahí esta mañana, renuncia. ¿Qué estás pasando con los hijos? Ya, ya. Es el que se baja la luz. Oh, si no aguanta pues. Por eso se apagó. Oh, se apagó el comal. No, por Dios. Acuéstela. No, 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 no. Acuéstela. No, no, no. Acuéstela. Mañana ni lo va a voltear a ver. No, no, no. 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 No, pero el pañal siempre va de abajo. Sí. No, no, no. No, no. Para que nunca se sienta al bocado. nunca ha visto un pañal chiquitito usted intentele ahí ponerle un pañal imagínese gemelos es una bendición pero no voy dos juntos ya se va a caer otra vez ni siquiera se han cocido ahorita, ahorita ya se va a caer terminado, terminado aquí el brother ahí terminados los debes pero mire como lo tiene es no 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 Gracias.